Negrita para amarte Negrita para amarte Por una linda joven Por una linda joven Que con mis ojos vi Me voy a andar el mundo No solo por andar Me voy a andar el mundo No solo por andar Soy gallito y tengo escuela Soy gallito y tengo escuela Soy gallito y tengo escuela Donde quiera puedo cantar Cando, cando, cando Cando, cando, cando Cando, cando, cando Cando, cando, cando Negrita si me querés No lo des a conocer Que la gente de este pueblo Que la gente de este pueblo Que la gente de este pueblo Hasta paga por saber Cando, cando, cando Cando, cando, cando Cando, cando, cando Cando, cando, cando Con esta me despido Y adiós porque me voy Con esta me despido Y adiós porque me voy Que solo hay en tus brazos, que solo hay en tus brazos, que solo hay en tus brazos, podré tener quietud. Cando, Cando, Cando